Este 8 de octubre se celebró el 34 aniversario del estado de Quintana Roo como un estado libre y soberano. Sin embargo, no todos los que habitan y gobiernan en este paradisíaco estado saben su historia. Algunos funcionarios municipales no saben porque llevan poco tiempo en este lugar, pero otros tienen la noción de saber, pero no con exactitud, las fechas o el número de aniversario. ¿Hoy? ¿8 de octubre? Sí. Es 8, ¿verdad? Sí. Híjole, no te sabré decir, el estado de Echeverría fue el que en un momento dado comenzó este proyecto que es el estado de Quintana Roo definitivamente. De Rojo Gómez con Martínez Ross se da el cambio. Hubo quien acertó en algunos puntos, pero no en todo, como el regidor de servicios públicos Ricardo Velasco. La situación del estado constitucional. ¿Fue ya denominado Quintana Roo como un estado libre? Libre y soberano fue... ¿69 o...? A ver, 40, sí, 69, son 40 años. ¿Ya son 40 años? Así es. Pero definitivamente hay quien se toma la vida muy en serio y esta pregunta la tomó como una agresión y falta de respeto. En una situación de, 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 ¿cómo te voy a decir? De ignorancia, no lo voy a permitir porque me están faltando al respeto, ¿me entiendes? Entonces dile al que te encargo esto que me merece todos mis respetos, pero no me voy a prestar ese juego. Y bueno, mientras algunos toman con sentido del humor la distracción de no estar pendiente de los acontecimientos históricos por el devenir diario, otros no siempre estarán dispuestos a reírse un poco de la vida. Lo que sí es un hecho es que nuestro estado cumple 34 años de haber sido declarado como estado libre y soberano y que fue durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Con imágenes de Román Ayala, informó para Notivision, Wendy Sánchez.